¿Qué es la comunidad autónoma? La comunidad autónoma es la incorporación de la tecnología y de la innovación al campo y es una apuesta de las más fuertes que tiene en marcha hoy la Consejería de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Canarias. En esa línea vamos a publicar, como decía, en el próximo mes la subvención de jóvenes, una subvención que si la comparamos con las subvenciones que tiene otros sectores económicos, está más del doble, el apoyo público es más del doble que cualquier otra línea de apoyo a otros sectores económicos y donde los agricultores y los jóvenes agricultores y ganaderos pueden acceder a más de un 75% de financiación de aquellas inversiones que vayan a realizar. Pero no solo es esta una de las apuestas de la Consejería para la incorporación de los jóvenes, también la revisión del POSEI que se ha hecho últimamente, ha incorporado un incremento del 10% de aquellas subvenciones del POSEI que sean tramitadas por jóvenes agricultores y ganaderos. Esto junto con la formación, la potenciación de las escuelas de capacitación agraria, que no solo dan formación reglada, sino también dan una formación continua a aquellos que ya están incorporados al sector, creando familia y creando unión y formación de los agricultores, pues son las apuestas principales de la Consejería para garantizar ese relevo generacional, para ayudar a dignificar nuestro sector primario y para ayudar a modernizar, innovar y tecnificar cada vez más el sector primario en Canarias. Hombre, sin las ayudas en la época que yo me inicié era imposible que los bancos te abrieran las puertas. Entonces, con un proyecto un poco avalado por las consejerías y demás, pues fueron la puerta de inicio para comenzar la actividad. Cuando yo presenté las ayudas, las subvenciones, pues tuve algún que otro error al desarrollarlas nosotros mismos. Ahora, con las nuevas propuestas, pues tenemos el asesoramiento de técnicos de la consejería que nos echarán un cable a desarrollar los proyectos. Hombre, siempre que los políticos o la gente se case un poco con los proyectos y que nos ayude a desarrollarlos, pues tenemos salida. Si nos echan la pierna encima y demás, pues no tenemos salida. Esta charla la vi bien para que los chavales sepan lo que hay, de qué van las subvenciones, de que hay otros agricultores que se han formado y que si tienen alguna duda le puedan preguntar a ellos y relacionarse unos con otros y tener más relaciones y más amigos y más gente que está en lo mismo, que no vean que están solos. Mi proyecto de empresa es, sobre todo, plantar solo papas de color. También tengo papas blancas, pero solo papas de color. Y venderlas en el mercado exterior, en península o en Alemania y tal, por las diferentes cadenas comerciales. Ahora hoy en día hay un problema de que no se puede exportar por la bolilla o alto de Malteca, pero poco a poco se va solucionando. Y tengo bastantes esperanzas en que se lleve a cabo en un par de años. Esta jornada lo que pretende es que los jóvenes conozcan las ayudas que actualmente se conceden por medio del programa de desarrollo rural, que está financiado por la Unión Europea. Y que los jóvenes sepan que las ayudas que van a tener, que son primas que se dan, incluso desde el momento en que se concedió la subvención, hay cerca de 40 y pico mil euros que no hacen falta esperar al final de la subvención, sino que se dan al principio. Si las subvenciones tienen un seguimiento, el plan empresarial va a tener una duración de tres años, mediante los cuales los jóvenes tienen que decir una serie de hitos que va a ir realizando y nosotros vamos a ir comprobando que esos hitos que ha puesto, esos cronogramas van cumpliendo. Para ello va a tener la ayuda de una empresa de asesoramiento, que es la Conmedio GESPLAN, que tiene por medio de la Consejería de Cultura en encomienda con nosotros, y le va a asesorar día a día al joven para que pueda cumplir esos hitos.